Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia para el sexto grado de primaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es, soy generoso cuando comparto lo que tengo. El día de hoy vamos a continuar conversando sobre el segundo gobierno de Alberto Fujimori. Tú debes recordar que este presidente gobierna nuestro país en segunda ocasión desde el año 1995 hasta el año 2000. Ya nosotros hemos conocido sus principales características, las principales acciones y acontecimientos que se dieron durante este periodo de gobierno. Pero ahora enfatizaremos en cómo se dio poco a poco la caída de este régimen. ¿Qué acontecimientos y hechos ocurrieron a nivel nacional que desencadenaron toda una serie de reclamos para regresar nuevamente a la democracia que se estaba perdiendo? Comencemos analizando las elecciones presidenciales del año 2000. Para este proceso electoral, el entonces presidente Alberto Fujimori puede participar. Recuerda, esto se debió a la ley de interpretación auténtica que habilitaba la participación de Alberto Fujimori en estas elecciones. En esta ocasión va a postular con su partido político Perú 2000. Mucha gente va a apoyar esta campaña. Mucha gente va a verse identificado con este presidente. Y es que las campañas políticas que él realiza son bastante populistas. Eso quiere decir que da beneficios a la población, pero sin solucionar sus problemas de raíz. Hay mítines enormes, multitudinarios, donde presenta artistas, donde regala obsequios, polos, etc. Y la gente se siente identificada, se siente bien con él. A esto se suma el gran apoyo que le da la prensa, los medios de comunicación. Porque estos medios empiezan a desprestigiar a los otros partidos políticos, es decir, a los opositores. A diferencia del año 1995, en la cual el principal contendor era un personaje de renombre, incluso mundial. En este año, el candidato opositor es básicamente Alejandro Toledo. Un personaje que ha recibido el apoyo de otras agrupaciones políticas y ha formado su partido Perú Posible. Con su símbolo que es la chacana y una T. Entonces, para las elecciones del 9 de abril del año 2000, quienes pasan a segunda vuelta son estos dos candidatos. Alberto Fujimori y Alejandro Toledo. En esta situación, ocurre una acusación de falsificación de firmas por parte del partido político de Alberto Fujimori. Es decir, un fraude electoral. Esto motiva a Alejandro Toledo a renunciar. Dice, ya no voy a participar de la segunda vuelta. Por lo tanto, Alberto Fujimori se lleva la victoria. Esto ocurrió debido a que, hasta horas de la noche, Alejandro Toledo era el virtual ganador. Pero cuando todos se fueron a dormir, y en la mañana siguiente, Alberto Fujimori sin mayor explicación había ganado. Entonces, se acusaron de fraude. Ante esta situación tan irregular en las elecciones, tan fraudulenta, Alejandro Toledo convoca a la marcha de los cuatro suyos. Él mismo va a encabezar esta marcha para derrocar, para sacar del poder al presidente que está involucrado en actos de fraude y de corrupción, que es Alberto Fujimori. Y en plena juramentación del presidente, cuando Alberto Fujimori estaba juramentando como nuevo presidente por su tercer periodo de gobierno, estaban poniendo la banda presidencial. Toda la gente, un mar de gente, una multitud, estaba en las calles protestando en la famosa marcha de los cuatro suyos. Aquí hubo mucha gente infiltrada. Muchos enviados de Vladimiro Montesinos se infiltraron entre la población protestante y comenzaron a atacar instituciones públicas, como por ejemplo las oficinas del Jurado Nacional de Elecciones y el Banco de la Nación. Por lo tanto, la policía, acusando a toda la multitud que reclamaba, empezó también a contraatacar. Esto fue un problema masivo que se desarrolló en el año 2000. Y como tú puedes ver, Alejandro Toledo estaba a la cabeza de esta marcha, dirigiendo y liderando esta protesta. Muchas personas, muchas celebridades también participaron de este proceso. Si bien es cierto que la marcha de los cuatro suyos desestabilizaba el gobierno de Fujimori, son los vladivideos que salen a la luz los que marcan el declive, la caída de este régimen. El 14 de septiembre del año 2000, Fernando Olivera presenta un video donde aparece el asesor presidencial Vladimiro Montesinos. Fernando Olivera era un político de esta época. Y en este video se puede apreciar a Montesinos, que es el personaje de la izquierda, entregándole dinero a un congresista de un partido político opositor contrario, que es Alberto Curi. Esta situación fue fundamental para que la gente se cuestione sobre lo que estaba pasando detrás de las pantallas, detrás de las cámaras. Porque lo que siempre uno veía era Fujimori tranquilo, dándole estabilidad al pueblo, seguridad, y todos se sentían bien. Y es que efectivamente, Vladimiro Montesinos le dio cierta tranquilidad al país. Pero, ¿a qué costo? Con corrupción, con atentados a los derechos humanos, con malversación de fondos, con muchos delitos que al final son perjudiciales para el desarrollo de la democracia. Fernando Olivera acusa de que, ni bien él recibió el primer Vladivideo, porque él recibe varios, alrededor de cinco, empezaron las amenazas contra él y su familia. Es por eso que inmediatamente pone en resguardo a su familia, y él, con mucha valentía, con un amor a la patria, expone estos Vladivideos en la televisión nacional, donde se evidencia los grandes actos de corrupción, las grandes cifras de dinero. Ahí lo estamos viendo, entregando dinero a varios personajes de la política, de la policía, militares, incluso personajes de la farándula, que estaban involucrados con este régimen, sobre todo los de los medios de comunicación. Y en todos participaba Vladimiro Montesinos. Esto simbolizó un alto nivel de corrupción que el pueblo no estaría dispuesto a soportar y a tolerar. Se evidencia claramente cómo el personaje guarda los sobres de dinero, con tal de darle favores al gobierno de Fujimori, con tal de no incomodar, hostigar o ser opositor al partido de Montesinos y Fujimori. Por último, ¿cómo se dio la caída de Fujimori? ¿Cómo ocurrió? Ante esta crisis política que se había provocado por los Vladivideos, Marta Hildebrand, que también estaba involucrada, y en ese entonces ella era presidenta del Congreso, fue censurada. Entonces, en su reemplazo, se nombra a Valentín Paniagua, un congresista del partido Acción Popular. Ahora él iba a ser presidente del Congreso. Mientras tanto, en noviembre del año 2000, el presidente Fujimori tiene una reunión para establecer tratados comerciales con otros países. Esta reunión era en Brunei, en Asia. Una vez que viaja, porque el Congreso autoriza la salida del país del presidente, con autorización del Congreso sale del país Fujimori, participa en la reunión, pero en vez de regresar, se refugia en Japón. E inmediatamente, a través de un fax, no se puede apreciar ampliamente aquí, pero al hacer más grande la imagen, se puede ver cómo Fujimori redacta este fax. Y dice que lo mejor para el país es que él no regrese. Por lo tanto, renuncia. Y envía este documento al presidente del Consejo de Ministros, que en ese entonces era Federico Salas. ¿Cómo reacciona la prensa? ¿Cómo reacciona la población? Porque su presidente está tratando de renunciar. Simplemente, pues, empieza una reunión en el Parlamento, una reunión en el Congreso. Y lo declaran incapaz moralmente para gobernar. Por lo tanto, nos quedamos sin presidente. Ante esta situación, el presidente del Congreso, que para entonces ya es Valentín Paniagua, tiene que asumir momentáneamente el poder, como nuevo presidente. Y la función principal de este presidente es someter a elecciones presidenciales. Nada más. Es la principal función que tiene que realizar. Muy bien, veamos qué dice nuestra autoevaluación. La primera pregunta nos dice, ¿cuál fue la agrupación política de Fujimori para las elecciones del año 2000? Perú Posible, Perú 2000 o Acción Popular. Acción Popular es un partido que hasta el momento sigue vigente y con bastante fuerza. Y Valentín Paniagua era de este partido. Perú Posible fue un partido creado por Alejandro Toledo. Por lo tanto, Perú 2000 es el partido político con el cual Fujimori se lanza para estas elecciones. La segunda pregunta nos dice, ¿quién fue el personaje que apareció en el primer Vladivideo? Luis Salgado, Valentín Paniagua o Alberto Curi. Luis Salgado sí aparece, pero aparece después. Valentín Paniagua no apareció en estos Vladivideos, mientras que el primer personaje que generó el escándalo a nivel nacional es Alberto Curi. No te olvides que tienes una tarea pendiente. Desarrollalo, practica y estudia mucho y nos encontramos en la próxima clase. Hasta luego. Gracias.